Bueno, pues son imágenes de esa última carrera de la tarde, son imágenes de ese hipódromo natural de Sanlúcar de Barrameda. Imagen inédita, imagen increíble la que están disfrutando en esos momentos antes de que esos 12 caballos que disputarán esa cuarta y última carrera de la tarde entren en esos cajones de salida para disputar ese premio de la maestra de caballería de Sevilla. 12 caballos disputarán esa última carrera sobre una distancia de 1.700 metros y 5.440 euros en premios. 3.200 al primero y un trofeo 1.280 al segundo, 640 al tercero y 320 al cuarto. ¿Nos marchamos compañeros? En unos minutos nos marchamos compañeros con nuestra compañera Victoria Valderas que estará para retransmitirles en directo esa última carrera de la tarde. Repito, distancia 1.700 metros, 12 caballos, con el número 1 Betty, con el número 2 Caramelo, con el número 3 Marengo, con el número 4 Pipa Snooch, con el número 5 Sky Frank, con el número 6 Jabaltari, con el número 7 Huerta Grande, con el número 8 Onirio, con el número 9 Ran Loco, con el número 10 Vicencio, con el número 11 Dago y con el número 12 Ley de Leyes. Los caballos se preparan para entrar en esos cajones de salida desde los que saldrán para disputar esta última carrera. 1.700 metros desde esa zona cercana bajo de guías a este recinto de llegada de las piletas en la que será la última carrera de esta tarde. Es jueves 21 de agosto y estamos en el segundo ciclo de carreras de caballos en las playas de Sanlúcar. Estaremos en directo a través de Costa Noroeste Televisión y de www.costanorostv.net, llevándoles lo mejor, lo único, lo increíble que acontece en estas playas del sur. 12 caballos, 12 caballos. Les repito, son los que van a disputar esta última carrera de la tarde para caballos y yeguas de tres años en adelante, que desde el 1 de enero de 2014 no hayan ganado 10.000 euros en premios y colocaciones. Como siempre, preparadores y jinetes que visitan cada año nuestra ciudad para vivir en exclusiva lo mejor de estas carreras de caballo. Este hipódromo natural único en las playas del sur, cuando el sol prácticamente ya se esconde por el horizonte, dejando a paso a la última carrera de la tarde. Ahora sí, compañeros, nos vamos con nuestra compañera Vicky Barderas. Los participantes ya preparados, algunos ya han entrado en los cajones de salida. Vemos cómo lo ha hecho en el cajón de salida número 1, el número 6 de Jabaltaric, propiedad de la yeguada Cortiñal. Están intentando también con el número 3 de Marengo, que ocupará el cajón de salida número 2. Lo ha hecho ya el número 10 de Vicencio, de la cuadra boreal, que llevará la chaquetilla de colores blancos en sustitución de la propia de la cuadra boreal. El cajón número 4 de salida lo ocupa el número 2 de Caramelo, uno de los favoritos en las taquillas de apuestas. Ya está ahí ese número 2 de Caramelo con la monta de José Salguero. Estamos viendo también en pantalla cómo ha entrado en los cajones la número 4 de Pipa Snuts. Esta yegua de 5 años que viene de vencer en el primer ciclo de carrera sobre una distancia de 1.600 metros. También lo ha hecho ya el número 11 de Dago, propiedad de la cuadra Rancho Pilar. También está ahí adentro de los cajones el caballo propiedad de la cuadra Los Niños, el número 8 de Onirio. Están ahora mismo también en ese cajón de salida el número 8, el número 12 de Ley de Leyes, que ha entrado en el cajón número 8 de salida. Lo hace en estos instantes también la número 1 de Betty, propiedad de Celso Méndez, de la cuadra Celso Méndez. Esta yegua de 4 años que ha conseguido una victoria de sus 21 salidas a pista. Contará con la monta del señor Soto. Y a falta de que entre el número 9 de Ranloco, también el número 7 de Huerta Grande y el número 5 de Sky Franke. En cuanto el juez lo considere oportuno, dará esa salida. También falta por entrar uno de los pupilos de la yeguada cortiñal, concretamente el número 6, el número 3, perdón, de Marengo. Su compañero de cuadra 6 ya lo ha hecho en el cajón de salida número 1. Y apurando esos minutos con la puesta de sol para que no nos pille la noche. Ahí están los auxiliares trabajando con jinetes y caballos en el momento que siempre les decimos a ustedes que es el más estresante y más complicado para los caballos, ya que tienen que permanecer unos instantes dentro de esos cajones de salida y si el tiempo se prolonga comienzan a ponerse nerviosos. Pero esperemos que todo vaya bien en esta cuarta carrera Premio Real Maestranza de Caballería de Sevilla para caballos y yeguas de tres años. Esta prueba que se va a disputar sobre una distancia de 1.700 metros en la pista de arena. Y que cerrará esta primera jornada, este segundo ciclo de carreras. Mañana ya saben ustedes que tendremos otra jornada más, así como el sábado, en este segundo ciclo del 2014 en las playas de Sanlúcar de Barrameda. Está entrando ahora el número 9 de Ranloco con la monta de la señorita Alonso. Y ya a falta de tres caballos comenzará este premio. Les recordamos a los participantes la número 1 de Betty con una victoria. El número 2 de Caramelo que tiene en su haber también una victoria sobre distancia de 1.600 metros. El número 3 de Marengo también ha conseguido vencer y colocarse en cuatro ocasiones. La número 4 de Pipa es Nuts, una yegua de la cuadra Ola a crédito, que tiene en su haber cinco victorias de las 32 salidas a pista. Vemos ahí como el pupilo de la yegua de Cortiñal, el número 3 de Marengo, parece que se quiere ir al agua, se fue al agua, efectivamente. Se está dando un baño precioso, disfrutando a tope este 3 de Marengo. Lo tiene algo difícil el jinete Borja Fallos, ya que no está en el propio caballo el querer disputar la carrera y sí pegarse un baño. Parece que ya junto con el mozo y el auxiliar de salida va a acompañar tanto a Borja como al caballo hasta detrás de los cajones, mientras el resto de participantes ya están todos preparados. Estábamos haciendo un repaso de estos participantes, decíamos que la número 4 de Pipa es Nuts, ha conseguido cinco victorias en sus 32 salidas a pista. El número 5 de Sky Frank ha conseguido nada más y nada menos que 16 victorias. Este caballo de ocho años, propiedad de la cuadra Quinta Santa Justa Maya. Otro que tiene tres victorias en su haber es el número 12 de Ley de Leyes y el resto de participantes, Jabaltari, Huerta Grande, Onirio, Ranloco, Vicencio y Dago, todavía no han conseguido vencer. Así que han estado próximos en colocaciones. Lo están haciendo francamente bien, ha entrado en cajones, ha salido el caballo. Ahí vemos cómo están los 12 participantes ya en la pista. La salida es válida y los 12 participantes se encuentran ya galopando. 1.700 metros, premio Maestranza de Caballería de Sevilla. Intenta tomar la cabeza de carrera. Vemos al número 5 de Sky Frank, que vemos también al número 8 de Onirio. Junto a él, número 1 de Betty por el exterior. Intenta también venir Huerta Grande con la monta de Jorge Jarkovski. Sky Frank, que comandando las primeras posiciones de salida. Junto también con el número 2 de Caramelo. Vemos a Pipa Snoots, el número 4 de Pipa Snoots por el interior. Por fuera, Huerta Grande con Jarkovski. A continuación, Sky Frank, seguido del número 12 de Ley de Leyes. Vemos también al número 8 de Onirio. Pipa Snoots, que intenta avanzar por fuera. También lo hace el número 3 de Marengo con Borja Fallos. Es ahora Pipa Snoots y Marengo, quienes están en esas primeras posiciones. Marengo con Borja Fallos, que empieza a avivar la montura del caballo por el interior, por la orilla. Borja Fallos, Sky Frank. Vemos también al número 2 de Caramelo. La carrera puede estar muy emocionante. Intenta venir Marengo. Aguanta ahí Pipa Snoots. Viene por el exterior Caramelo con Jote Salguero. Pipa Snoots la primera posición. Caramelo para el segundo puesto. Marengo que aguanta. Caramelo para la primera posición. Va a ganar Caramelo. Primer puesto para acá, Maramelo. El jinete mira hacia atrás. Parece que lo tiene fácil. Intenta venir Pipa Snoots por la orilla. Emocionante carrera. Caramelo que aguanta. Pipa Snoots por la orilla. Marengo que cambia de dirección. Intentando también aguantar. Atención porque Caramelo puede vencer. Pipa Snoots se ha ido a la orilla. Se ha metido por el agua y le va a costar salir. ¡Ay, qué impresionante carrera! Caramelo, Caramelo, Caramelo. Va a ganar ese número 2 de Caramelo de calle total y absoluta. La victoria del número 2 de Caramelo. Emocionante esta carrera. Y todos los niños del recinto que habían apostado por ese número 2 de Caramelo están emocionados en el escenario al ver a José Salguero y con la cuadra Vientos del Sur, ese número 2 de Caramelo. ¡Qué emocionante carrera! ¡Qué victoria más bonita! ¡Qué lucha han tenido junto con Pipa Snoots que se ha lanzado a la orilla metiéndose incluso en el agua! Pero lo ha conducido francamente bien José Salguero a este caballo que era uno de los favoritos. Estamos viendo la repetición. Esa repetición tan emocionante donde Caramelo venía por todo el centro. Era el momento en el que Pipa Snoots intentaba acortar desde la orilla pero el haber salido del agua le ha costado ahí algo de trabajo y vemos a Salguero cómo cómodamente con las manos en el cuello del caballo ha conseguido esta victoria tan bonita del Premio Real Maestranza de Caballería. Orden provisional por tanto de llegada en esta cuarta carrera victoria para el número 2 de Caramelo segundo puesto para el número 12 de Ley de Leyes y tercera posición para la número 1 de Beti dos de Caramelo por tanto con la monta de José Salguero propiedad de la cuadra Vientos del Sur segundo puesto para el número 12 de Ley de Leyes con la monta del señor de Julián y propiedad de la cuadra Otto Ron y el tercer puesto para la número 1 de Beti con la monta del señor Soto y propiedad de la cuadra Celso Méndez. Ese es el orden provisional de llegada de momento cuarto puesto vemos para Pipa Snuch y quinta posición para el número 8 de Onirio 2, 12, 1, 4, 8 en ese orden provisional de llegada Nos encontramos en el Pado acaba de terminar esta cuarta carrera el Gran Premio Real Maestranza de Caballería Aurora, señores telespectadores de Costa Noroeste llegamos diciendo que nos gustaba mucho el caballo Caramelo ganó en tercera parte de sorpresa se colocó en segunda parte con un lote duro y hoy con un lote parecido ha pasado por ganadores muy fácil aprovechando su momento viendo como el resto de caballos se peleaban entre sí al final Caramelo ha pasado por ganadores el primero ha sido una carrera espectacular se venía a ganar aparentemente Pipa Snuch se decantó por los 100 metros libres y los 200 mariposas se tiró al agua así como el caballo de Borja Fallos que estaban muy nerviosos en el padel de inicio y al final pues ¿qué ha pasado? pues que Caramelo mientras entre todos se peleaban se ha venido a ganar unos al agua otros por arriba unos entre ellos el tapadito a las manos cuando ha visto que tenía chance ha cambiado ha cambiado de ritmo con una acción preciosa comodísimo montado perfectamente por el señor Salguero y al final que hemos conseguido una vez más que nuestro caballo talismán de este año el caballo de la cuadra Viento del Sur Caramelo haya vuelto a pasar por ganadores lo que está haciendo este caballo es una barbaridad yo siempre lo digo un caballo de tercera parte de Handicap con un valor bajísimo que se lo compran 8 o 10 amigos de Sevilla que los vemos exultantes ahora viendo, celebrando con José Salguero el preparador esta fantástica victoria es maravilloso Aurora Caramelo Dime, dime ha pasado por ganadores es que cada vez que estaba diciendo Caramelo va en cabeza Caramelo va en cabeza yo decía no me lo puedo creer otra vez el hoy es que no me lo puedo creer de verdad es que después de tantos días aquí al final aprendemos un poco a ver los caballos aprendemos a ver los galopes sabemos cómo están los caballos en el pado que estaba tranquilísimo que estaba guapísimo y el caballo pues bueno vemos a sus propietarios que no se lo creen son 10 amigos como dijimos en el primer ciclo de Sevilla que lo han comprado nada más que para divertirse para cuidarlo para galoparlo y el caballo al final ha vuelto de verdad de verdad de verdad a hacer una machada espectacular espectacular y además además que lo dijimos en el primer día claro, claro, claro pues mira los propietarios de Caramelo se han vuelto a comer el caramelo el caballo viene ahora mismo pasando por ganadores viene José Joaquín Salguero Quinito que me ha dicho Eloy creo que me vas a entrevistar otra vez creo que me vas a entrevistar y bueno aquí estamos está llegando aquí está Francis cogiendo se está bajando ahora mismo de Caramelo que viene impresionantemente tranquilo y yo lo que único que estoy esperando es que José Joaquín Salguero el señor Salguero Quinito le quite la montura le quite la cincha al caballo pase por el pesaje y lo único que queremos es darle enhorabuena y hablar con él porque es una machada ha ganado en todas las categorías se ha colocado con caballo de lote más importante aquí viene que no sabe ni dónde va no sabe si irse al cuarto no sabe si irse al cuarto de jockey no sabe si irse al pesaje está el tío encantado Quinito pésate rápido que tienes que hablar conmigo vaya carrerón que se ha cascado el señor Salguero José Joaquín Quinito quien me dijo a mí justo antes de la carrera me dijo a mí justo antes de la carrera José Joaquín enhorabuena macho muchas gracias esa carrera donde uno se ha tirado al agua antes de empezar donde otro se ha tirado al agua cuando se venía a ganar donde se han peleado por arriba tres por abajo otros dos tú venías tapado en tu sitio has hecho muy parecida al otro día te has tirado un poquito para arriba para trazar la diagonal hacia abajo con una acción preciosa y al final ¡pumba! tres carreras dos victorias y un colocado en carreras cada vez de más nivel con más peso el caballo está estupendo ¿no Quinito? pues la verdad que sí está en un momento de forma que hay que aprovecharlo y playero además que hay pocos que le gustan esto y él se ha habituado bien a la playa y está dando los resultados un caballo playero no es un caballo que viene por la mañana con su sombrilla un caballo playero un caballo que le gusta galopar en la playa a favor de querencia que está loco por ella por su pienso a por su ducha a su box a descansar y no lo entiende nadie mejor que la familia Salguero don José Salguero su preparador y José Joaquín el señor Salguero sus jinetes Quinito enhorabuena de corazón estáis dando una alegría impresionante a todo el mundo gracias de verdad por hacer esta marchada tan importante nada gracias a vosotros estamos pa' eso ahora te devuelvo la conexión yo no sé si quieres que vuelva a entrar otra vez yo lo único que te digo que ha sido un día espectacular con unas carreras fantásticas con con los propietarios de Caramelo que no paran de hacerse fotos al lado del caballo el caballo sigue tranquilísimo ellos están encantados ha sido un espectáculo impresionante lo que se está viviendo aquí o sea tenemos de verdad así se hace afición amigos que se compran un caballo para divertirse amigos que ganan dos carreras amigos que se divierten amigos que se lo pasan pipa esto es una maravilla Aurora yo te devuelvo la conexión me despido hasta mañana os mando un beso enorme y por favor no dejéis de venir a las carreras que este espectáculo merece mucho mucho la pena os mando un beso enorme desde el PADOC hasta mañana hasta mañana Eloy muchísimas gracias por todo por todo lo que has hecho durante el día de hoy en el PADOC es imágenes de esa última carrera de la tarde el pelotón de salida esos doce pura sangre corriendo por la playa sobre una distancia de 1700 metros y real maestranza caballería de Sevilla se ha disputado después de ese gran premio de Andalucía y justo antes se ponía el sol aquí en la playa Sanlúcar en una imagen única e inigualable vemos en directo esa repetición de esa carrera es la última carrera de la tarde el primer día del segundo ciclo de carreras de caballos en las playas de nuestra ciudad compañeras nosotros continuamos y con quien continuamos pues con más protagonista mejor acompañada que como estoy ahora pues yo puedo decir que no he estado en toda la tarde y precisamente vienen desde Jerez de la Frontera pero no porque sean de Jerez de la Frontera sino porque si mi compañero ya los pincha seguro que le suena y mucho en Jerez se disputa durante estos días se celebra la salida de la Vuelta Ciclista a España nosotros estamos aquí en directo en Cosa Noreste Televisión para cerrar con una entrevista inigualable porque estamos ya con dos personas que acaban de disfrutar de la carrera y que no lo habían visto antes pero si que saben mucho poco de caballo pero mucho de ciclismo y de bicicleta por una parte se encuentra ya a mi derecha Pedro Delgado casi noche casi noche bonito además lo que tú has comentado ver el atardecer esa puesta del sol con la carrera de caballos el mar así todo tranquilito esa playa que ha ganado terreno al mar pues la verdad es que es una imagen preciosa y bueno sobre todo metido todavía en el deporte a caballo así que estupendo inigualable inigualable también tenemos a Carlos de Andrés muy buenas noches ya bienvenido a Sanlúcar y a las carreras de caballos muchas gracias la verdad es que yo te lo decía ahora ayer me propusieron venir y la verdad es que cuando me dijeron me encantó porque es la típica cosa que has visto por televisión yo soy de Barcelona es muy lejos y dije vamos me apunté enseguida y hemos estábamos trabajando y hemos dicho venga venga hay que acabar que queremos ir a ver las carreras estáis ya presto y dispuesto para llevar a todas las casas esa salida en Jerez de la frontera en la ciudad gaditana que va a llevar esa vuelta ciclista a España y que va a sonar el nombre de Jerez por todo sitio porque es ese arranque ese pistoletazo de salida si empezamos ya mañana con una presentación que hacemos de todos los equipos de todos los corredores la verdad es que hay corredores buenísimos este año en la vuelta y luego ya el sábado empieza la carrera en Jerez estamos en Jerez haciendo la contrarreloj luego en San Fernando luego en Arcos y bueno estamos toda esta primera semana casi casi en Andalucía y la verdad es que para nosotros es un placer atraviesan parte de la provincia gaditana ¿conocéis Cádiz en general la provincia? si yo si de ir en bicicleta de conocerlo la verdad es que llevamos mucho tiempo sin pasar por aquí la vuelta a España el año pasado si que es verdad que había pasado pero yo creo que eran como 17 años que no se acercaba la vuelta a España a Jerez así que yo lo conozco bastante bien la zona de montaña la zona de playa pero como ciclista yo ahora se disfruta mucho mejor porque ahora todos los ciclistas están ya concentrados en el hotel estarán cenando estarán a punto de terminar de cenar descansar aunque mañana no sea etapa es la presentación pero los ciclistas tienen una rutina muy severa entrenarán arranca con una contra la por equipos y todos los equipos aprovechan a probar el material adaptarse hacer sus pequeños test finales antes de ese banderazo de salida el sábado ¿y se echa de menos el bajarse de la bicicleta y ponerse delante del micrófono? se echa de menos cuando van despacio y hace buen día y cosas de estas pero cuando van muy rápidos cuando sopla que está anunciado cuando pasen yo creo que el domingo por la zona del Tarifa está anunciado viento ahí yo creo que no yo lo sufrí en una vuelta a España que arrancó aquí en Jerez de la Frontera mi segunda vuelta a España en el 83 no, el 84 y nos dio el viento muy fuerte y nos dejó vamos desarmó desarmó todo el pelotón así que ahí no se disfruta pero bueno cuando como viene esa hora de vacaciones es mucho mejor y yo creo que ahora durante estos tres días que vamos a ver perfectamente la provincia de Cádiz yo creo que no solo los gaditanos van a estar orgullosos de su tierra sino también todo el mundo que nos van a ver yo creo que hay 178 o 179 países que lo van a ver la carrera así que va a ser un espectáculo para los de aquí para España y para el mundo entero evidentemente se disfruta de otra forma la vuelta ciclista se disfruta de otra forma de la provincia de Cádiz no solo de la carretera ¿qué les ha parecido la primera vez en Sanlúcar? esas primeras han visto mucho deporte han conocido muchas tierras han visto mucha adrenalina en el terreno de juego en el campo en la pizza que ven en esa pizza natural bueno yo hace un par de años tuve la suerte de venir unos días de vacaciones a Zara y ya me gustó mucho y la verdad es que ahora cuando he visto tenía como mucho mito de ver esto y he venido con ilusión de verlo y la verdad es que me ha gustado ahora aprovecharemos para pasar un rato esta noche luego ya es verdad que a partir de mañana tenemos trabajo y ya no podemos hay que trabajar también desgraciadamente siempre hay que acabar trabajando sería fantástico quedarnos aquí una semana de vacaciones pero en general el sur yo creo que tiene algo que siempre te llama y es muy agradable estar aquí se echa de menos también otras tierras porque mucha gente que pasa por aquí me dice yo ahora me vuelvo a Madrid me vuelvo a Barcelona se echa de menos el calor de tierra por allí por el norte bueno yo también te diría que en general es que en España se vive muy bien yo creo que sobre todo los extranjeros que vengan yo por ejemplo soy del Mediterráneo en el Mediterráneo también hay zonas donde uno vive con mucha calidez quizá no tanto como aquí pero lo que sí que creo que la gente echa de menos es el hecho de vivir en España y vivir en el sur del sol de la playa de estas cosas que quizá nosotros a veces valoramos un poquito menos porque lo tenemos muy cerca pero que realmente yo tengo amigos en Bélgica en Holanda que solo ver el sol para ellos es otra vida y aquí tenéis mucho de eso y yo creo que por eso también sois tan alegres Pedro sabe lo que es perfectamente estar encima en este caso en una bicicleta vivir a tope al máximo la adrenalina disfrutar en este caso por carretera aquí disfrutando un hipódromo natural puede ponerse en el pellejo de los que corren por esta playa ya que lo ha visto por primera vez realmente lo que me hubiese apetecido pero no solo a mí sino seguramente a muchos y por eso hay un cierto control es vivir los preámbulos esa fase como te comentaba antes de los ciclistas que salen a preparar el material hacen calentamientos todo ese protocolo que hay antes de la prueba por lo menos a mí me encanta el momento de la carga ya es el desalance final todo está hecho pero ese preámbulo creo que es lo más bonito o a mí me llama mucho la atención pero al final al fin y al cabo si todos estuviésemos allí sería una pena no podrían prepararse en condiciones pero si te imaginas un poquito la vivencia y además yo monto mínimamente a caballo o sea he montado como cinco veces nada más pero siempre gente que monta mucho a caballo dicen que lo bonito que tiene montar a caballo es que el caballo están en simbiosis con el jinete o sea si el jinete está nervioso el caballo se pone nervioso a mí toda esa facilidad de comunicación entre el animal y el hombre me parece fascinante sobre todo en esa fase de preparación de la carrera así que son cosas que bueno supongo que con el tiempo uno tiene tiempo de irlas viviendo y espero que sea así hombre por supuesto también hay que disfrutarlas no sé si van a cambiar la bicicleta ahora por el caballo que lo han disfrutado es que no me fío de él ni un pelo todavía andan los caballos sueltos por ahí no me fío no me fío a lo que iba no creo que vayan a cambiar ahora la bicicleta por el caballo ya que lo han disfrutado hombre en bicicleta se sufre mucho porque es uno el que tiene que dar los pedales a caballo supongo que hay una serie de preparación física pero que realmente se castiga duramente es el caballo pero eso sí el jinete necesita ser el dominador el que le marque las pautas al caballo y en ese aspecto creo que será igualmente precioso y sobre todo convivir con un animal y noble como es el caballo es especial la bicicleta al fin y al cabo es un trozo de hierro va a decirlo el que tiene que decirlo bueno sé que han pasado por muchas partes de la geografía española ¿me pueden decir que tiene la provincia de Cádiz en el ciclismo para recorrer su provincia que no tengan otros puntos de la geografía? no bueno hombre yo creo que en general el ciclismo lo que es es un gran vehículo de promoción también turística yo no me atrevería a decir que Cádiz tiene algo hombre diferente que Asturias o que el País Vasco o que Cataluña seguro pero es cierto que en cada zona puedes encontrar algo que destaque yo creo que el ciclismo tiene eso que no solo es deporte sino que a la vez te permite enseñar tu tierra al mundo porque al final como decía Pedro Asturias se ve en todo el mundo y en ese sentido creo que creo que es importante hombre aquí la luz yo ahora he visto por ejemplo la puesta de sol pues hombre son cosas que llaman mucho la atención pero yo creo que la gente aquí también al final lo que encontrará es eso que a través de las imágenes de televisión alguien lo puede estar viendo en Holanda y a lo mejor decide el año que viene venir a verlo y eso pues está muy bien para la gente porque al final el turismo es riqueza es trabajo es muchas cosas evidentemente también pasa con las carreras de caballo muchísimas gracias voy a dejar disfrutar porque ya que tienen poco tiempo no van a estar encima con un micrófono que con micrófono ya van a estar durante mucho yo supongo que tendréis ya la cena fría del rato que llevamos aquí pero bueno gracias por muchísimas gracias si podéis volver y escapar otro día os recibiríamos con los brazos abiertos gracias a disfrutarla antes de marcharnos voy a hacer un regalo una cada uno es una pulsera que ha creado torochoping.com en colaboración con las carreras de caballo y también está colaborando con San Oros de Televisión para que lleven esa es la de mujer esa es la de hombre para que lleven los colores de la sociedad de carrera de caballo por detrás pone Sanlúcar y también pueden aprovechar para decir mañana hemos estado viendo las carreras de caballos en Sanlúcar mañana no sé pero mañana es la presentación el sábado yo te digo que lo decimos pues estaremos atentos muchísimas gracias a disfrutarlo nosotros compañeros nos marchamos porque se está haciendo de noche y Luis Vázquez tiene que estar ya si no está dormido está casi dormido Luis Vázquez que te he dejado para el último hijo está solo Luis, Luis no se escucha un momento un momento que llama el aliado con el micrófono que no se escucha Luis Vázquez yo creo que ya está presto y dispuesto porque prácticamente es de noche a ver si el problema es ahora sí te he dejado para el último a ver ahora sí ahora me oye ¿no? ahora me oyes tú sí te oigo perfectamente hombre que te he dejado para el último ay que yo estaba aquí a recidito de frío Aurora oye hay que ver lo que es Perico Delgado ahí entrevistándolo oye tú te lo habrás pasado fenomenal en grande en grande por todo lo alto por todo lo alto claro y a ti que te gusta tanto del deporte oye qué bonito qué bonito qué bonito ha estado esa experiencia de entrevistar a Perico Delgado pero nosotros tenemos que dar a conocer los ganadores que se van a llevar esos cargadores esos cargadores externos esas baterías externas que son universales que yo oigo ha regalado para Paco Osorio Francisca Suárez y Carmen Hormigo esas son las tres personas que se van a llevar esos cargadores de batería auxiliares que es universal y que yo oigo va a regalar pero Aurora mañana la tarde y el segundo día de este segundo ciclo de carrera de caballo va a prometer mucho tenemos muchos regalos tenemos jamón no te va a tocar el jamón a ti pero todos los amigos tienen que estar pendientes se tiene que venir aquí a la playa porque nos queda Dejelmotor nos queda hermanos Corderos Lincoln nos queda el almacén tenemos que regalar una table por gentileza de esta firma comercial como es Coebu y son muchos los regalos que tenemos que ofrecerle así que no se pueden perder mañana el segundo día de este segundo ciclo de las carreras de caballo Aurora yo estoy a recibir mañana nos volvemos a ver hombre por supuesto te crees que te vas a librar de mi mira mira mañana te veo mira no lo saques hombre no lo saques esto es increíble con jersey y todo pues yo estoy tirando así que nos vamos nos vamos que se está echando también el fresquito encima Luis muchas gracias hasta mañana gracias a ti Aurora y gracias a todo el mundo por seguirnos aquí en Costa Noroeste Televisión mañana más y más bonito seguro muchísimas gracias nosotros nos marchamos ponemos aquí el punto y final a este primer día del segundo ciclo de carreras de caballos en las playas de nuestra ciudad mañana se lo van a perder estoy segurísima que no volveremos alrededor de las 5 de la tarde no se lo pierdan aquí estaremos en riguroso directo así que hasta mañana pasen una buena noche polines y e un y y la la y y la y ¡Suscríbete! 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 euros y trofeo donado por la Real Maestranza de Caballería de Sevilla para el propietario del caballo ganador, Caramelo, de la cuadra Vientos del Sur. Entrega el trofeo el ilustrísimo señor don Santiago León y Domecq, fiscal de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, acompañado de don Rafael Hidalgo, presidente de la Sociedad de Carreras, y de don Ignacio Hidalgo, directivo de la Sociedad de Carreras, también los hijos de don Santiago, y recoge los propietarios de la cuadra Vientos del Sur. Enhorabuena a toda esta familia por este triunfo. Un fuerte aplauso para esta cuadra, para los propietarios y, cómo no, agradecer un año más a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla su colaboración con las carreras de caballos de Sanlúcar. Gracias, don Santiago, por su asistencia, por acompañarnos. Y gracias a todos por vuestra asistencia en el día de hoy. Enhorabuena por este triunfo. Que paséis una gran noche de palcos y nos vemos mañana sobre las seis y media de la tarde, en la primera carrera aproximadamente. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.